El ceder a la tentación empieza cuando se permite a la mente vacilar y ser incontante en la confianza en Dios. Si no decidimos entregarnos por completo a Dios, quedamos en tinieblas. Cuando hacemos cualquier reserva, abrimos la puerta por el cual Satanás puede entrar para extraviarnos con sus tentaciones. Él sabe que si puede oscurecer nuestra visión para que el ojo de la fe nos vea a Dios, no tendremos protección contra el pecado.